Una confesión podría acabar con un gran amor El pasado ya, ya se fue No pienso dejarla ir ¿Será grave lo que tiene Jennifer? Más te vale que vayas al doctor Oye, a ver, Jennifer Y Fernando sacrificará su amor Seguro Casarme con Isabel es la decisión correcta Este miércoles